Las jugadas de las dictaduras. Nicolás es su favor y Kim Jong-un cada día más parecidos. Quiere trouxer la realidad de lo sucedido y cuenta con las instituciones y las armas para él. También quiere silenciar a venezolanos y de los demócratas. Columna de Miguel Enrique Otero. Nicolás Maduro no está conforme. Quiere empeorar el estado de las cosas, castigar no solo a la dirigencia política y social, sino de forma indiscriminada a cualquier ciudadano, a los peatones, a los trabajadores, a madres y abuelas, a los estudiantes, a cualquiera que haya votado el 28 de julio. En sus febriles delirios, Nicolás usurpador ha parido su nueva tesis política. Todo el lector es un enemigo. Todo el que reivindica el derecho al voto. Alguien que debe ser silenciado. Sacado del juego. Todo el que diga o escriba. Edmundo González Ferruz ya ganó las elecciones. Alguien que debe ser secuestrado, encerrado y torturado. Tras la aplastante derrota que recibió una paliza electoral de antología, los odios de Nicolás usurpador se han exagerado. Basta con ver sus apariciones en las pantallas o de escuchar su voz a partir del 28 de julio para constatar lo que sostenga. Es un sujeto fuera de sí, poseído por las fuerzas de oscuro resentimiento. Del que emana una rabia que anda buscando sobre quien posarse. Y afirmó que es un sujeto peligrosísimo. Quiere vengarse de la derrota sufrida, torcer la realidad de lo sucedido y cuenta con instituciones del Estado. Cuenta con armas y municiones y cuenta con funcionales policiales y militares dispuestos a disparar sobre los cuerpos independientes de los electores. El que clama por venganza es un sujeto armado. Estoy obligado a insistir en esto. Nicolás usurpador se propone imponer el silencio total de los venezolanos y de los demócratas. Que no se hable más del asalto masivo al abrumador voluntad mayoritaria de la sociedad venezolana. He decidido pasar por encima la realidad. Impedida en sus expresiones como fraude electoral, actas, votos robados y otras asociadas a los delitos que él y otros altos miembros de su cúpula cometieron el 28 de julio y los días siguientes. Esto es importante. Para él, la tapa de los disimulos ha quedado atrás. Pasó el tiempo en los argumentos, de la política, de las mesas de diálogo, de tratar de convencer a los venezolanos y a los entes observadores de otras partes del mundo que su régimen tiene algún componente de legitimidad. El 28 de junio la perdió en dos ocasiones. Primero, rechazado por los votantes que escogieron a González Urrutia como presidente de Venezuela, en una proporción inequívoca de 7 a 3. Pero eso no le bastó. Y en un acto, desde ahora escrito en la historia de la monstruosidad electoral moderna, los miembros de su banda lo declararon ganado. Esto significa, sin atenuantes, que a partir de enero de 2025 será no un presidente, sino un expresidente. Y punto. Ciberseguridad es aniquilación. Con el odio, como su presector iría, desenmascarado y denunciado dentro y fuera de Venezuela, capturado en Pragán, rodeado del silencio avergonzado de ministros, presidentes de empresas del Estado, gobernadores y alcaldes, directivos del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSU, gente toda que sabe, no solo que perdió, sino que la derrota fue inclemente e inocultable. Nicolás Usurpador ha sacado de los bolsillos de su odio una ley contra el fascismo, el neofascismo y expresiones similares, al tiempo que fabricó el Consejo Nacional de Ciberseguridad, ambos instrumentos con los que perseguir y acorralar a los ciudadanos, simplemente por haber cumplido con el deber y el derecho a votar. La ley contra el fascismo y el Consejo de Ciberseguridad son instrumentos de aniquilación. Su propósito, descarado y ajeno a cualquier fundamento legal, es impedir toda posible actividad pública y ciudadana, de cualquier tipo y efectivo, bajo el señalamiento de que eso es fascismo, neofascismo o algo semejante. El propósito es de la ley adefesio que habla de un supuesto fascismo, adefesio ilegal e ilegítimo como Nicolás Usurpador, nosotros que impedir, erradicar de toda forma de organización, de activismo, de reunión, de protesto, de encuentro, salvo los que correspondan al PSUG y a sus entes atentes. Y ello va de una tertulia a un partido político, de una iniciativa comunitaria a una organización no gubernamental, de un comité local a una asamblea de ciudadanos, que nadie olvide esto. La ley es una enemiga estructural del poder popular que el propio régimen estimuló en otro tiempo. Pero esto no es todo. Lo que hay detrás de la creación del Consejo de Ciberseguridad también es grave y decir, se proponen violentar el carácter ensangrado del hogar y la vida familiar, intervenir en las comunidades privadas, de modo que, como en Corea del Norte, los controles del poder sobre los ciudadanos, alcance hasta las conversaciones de carácter personal, las que se tienen, no para el ejercicio de la política en términos públicos, sino como parte del hecho cotidiano y elemental de vivir en un país, de ser un conciudadano y, en consecuencia, tener derecho a formarse una opinión sobre los asuntos que afectan los intereses y la vida de todos. La pretensión del Consejo de Ciberseguridad no es otra que conculcar ese derecho y ese deber que consiste en tener una perspectiva propia de la vida en común. Mírenlos con cuidado, a que sea lector. Nicolás Usurpador y Key John Boone se parecen cada día más, aunque nosotros estamos a aceptar uno.